...de inmediato al servicio médico legal con Rita, porque en cualquier momento podría salir el cuerpo. Los restos de este comisario de la PDI que murió brutalmente asesinado anoche. Cuatro disparos recibió en lo que la PDI ha calificado como un atentado. Rita, tú nos cuentas. Sí, Roberto. Hace pocos minutos vimos que ya entró la carroza que nos avisaron que efectivamente corresponde a la que debiera llevarse el cuerpo del comisario Daniel Valdés. Así que se están ya realizando las últimas diligencias acá en el servicio médico legal para luego partir, como yo te decía hace un ratito, hasta la escuela de investigaciones. Pero comencemos analizando también este caso del que nos enteramos anoche, ¿verdad? Ahí en la comuna de La Cisterna, donde se hablaba de un portonazo o una encerrona. Se fue descartando esta teoría, Roberto, de primer momento porque el auto estaba en la casa. Nunca hubo un robo del vehículo. Sí hubo un robo, sí, que se está investigando, que es del arma de este funcionario que la tenía en el cinto cuando él estaba fuera de su domicilio y que estos delincuentes, luego de haberle disparado, se acercan, se la roban y se van. ¿Por qué se piensa esto? Porque cuando se acercan los vecinos a ver a este funcionario que estaba malherido, se dan cuenta que estaban sus pertenencias, su billetera, su celular, y la funda del arma, pero sin el arma. Desde ahí ya todo comienza a investigarse, no como una encerrona. Luego se comienzan también a periciar las cámaras de seguridad, que son de la misma casa de este funcionario, Roberto, que tenía varias. Una de ellas es la que nosotros hemos podido ver, donde da cuenta del disparo que percuta este delincuente, que más bien es una ráfaga, según lo que han dicho los vecinos. Se sienten varios disparos, como unos 14 o 15, más o menos, que de ellos cuatro, si dan al funcionario, a este comisario de la Policía de Investigaciones. Vamos primero, Roberto, a revisar un informe que preparó nuestro compañero Nicolai Sosa, donde nos cuenta quién era el comisario Daniel Valdés, qué hacía, cómo llega a la institución. Te invito a que pasemos a revisar ese informe y luego sigamos comentando el hecho, que nos sorprendió a todos durante la noche y también durante esta mañana. Conmoción causó el asesinato del comisario de la PDI, Daniel Valdés Donoso, en la comuna de La Cisterna, en la puerta de su casa, en las inmediaciones de Avenida Goicolea, esquina Alonso de Arcilla. Y es que lo primero que se informó como un portonazo con el pasar de las horas, cambió el rumbo de la investigación. Fue alrededor de las 9 y cuarto, más o menos, y salí inmediatamente a ver qué es lo que sucedía. Bueno, lamentablemente nos encontramos con Daniel, ya que yo estaba fallecido. No se escuchó pelea, discusión, nada, solamente los disparos y disparo. ¿Fue una ráfaga? Sí, una ráfaga, hace unos 5 o 6 disparos más o menos. Tal PDI votado, le habían disparado en la cabeza. ¿Escuchó más allá de los disparos, escuchó gritos? No, no, solamente la ráfaga y nosotros pensamos que eran juegos artificiales, nos quedamos ahí y después vinimos a mirar. ¿Fueron ráfagas? Sí, ráfagas, no fueron disparos, fue una ráfaga. El comisario asesinado tenía 43 años y realizaba sus funciones en la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, Bridepi. Oficialmente se detalla que habría recibido al menos 15 disparos, de los cuales 4 fueron los que impactaron en su cuerpo, principalmente en el tórax y su cabeza. De esta forma fue trasladado al Hospital Barro Luco, donde se constató su muerte. Estábamos viendo tele cuando siento los disparos y no le dimos importancia porque siempre se sienten esos cuestiones que ponen como petardos, que se yo. Pero después sentimos llorar gente y salimos corriendo para afuera y era la mamá que se había dado cuenta que... que lo habían... y después el Daniel, el Daniel salgo a verlo y estaba tirado ahí en el suelo. El comisario actualmente vivía junto a un colega tras haberse separado. Incluso tendría un hijo. De hecho, habría sido el mismo compañero que presuntamente hizo el llamado de emergencia tras la balacera. Todo a pocas casas de donde vivía su familia. Necesito urgente una ambulancia. Una ambulancia le dispararon a un colega. A un colega aquí en Guaycolea con... Cabro, por favor, ármense unos carros. Ármense unos carros. Vengan para la cisterna. Y lo... Le hicieron un portonazo a mi vecino que es colega. Le pegaron en la cabeza, cabro. Los... Del auto verde se llevaron su pistola. Le llevan la pistola. Está pegado en la cabeza. Por favor, aquí le dicen la ambulancia, cabro. Por favor. Los vecinos del asesinado comisario de la PDI comentaban que se sentían seguros por la ayuda que él daba al barrio donde viven muchos adultos mayores. No se sentía más seguro con él acá. Siempre estaba preocupado. Cual cosa, él salía al tiro. Caminaba tranquilo. Andresía a su vida normal. Nunca tuvo miedo. Al contrario. ¿Por qué al contrario? Porque él siempre andaba ayudando a la gente. Andaba preocupado a los vecinos. Otra cosa que pasaba es salir al tiro. ¿En qué sentido él se preocupaba y ayudaba? No, porque él, por ejemplo, aquí cuando hay disparos o asaltos, intentos de robos, él siempre estaba dispuesto a salir y salía inmediatamente. Mientras estuviera acá. Anoche, poco tiempo de ocurrido el asesinato, las declaraciones oficiales del gobierno y la policía de investigaciones se dieron a conocer. Vinimos a entregarle a su madre en primer lugar. Sus hermanos vienen viajando. A su pareja, nuestro saludo. Ninguna madre, ninguna pareja, ningún hijo debiera vivir lo que están viviendo ellos hoy día. Y nuestro compromiso es hacer todo lo que está en manos del Estado, todo lo que nos permite la ley para que estas situaciones no se repitan de esta manera. Delitos suceden en muchos lugares, pero en Chile los estamos viviendo con una frecuencia, con una violencia que no podemos acostumbrarnos a ella. Sea quien sea, la víctima. Y en este caso es un funcionario que ha dedicado su vida a combatir el delito. Estamos avanzando en las diligencias con dependientes a ubicar al o los autores de este hecho. No vamos a descansar hasta lograrlo. Estamos ya con una orden de la Fiscalía para realizar todas estas diligencias. Se ha hecho un trabajo coordinado desde el primer momento, desde que se iniciaron estos hechos. El caso ahora será dirigido por el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad. La familia Daniel Valdés Donoso espera que se haga justicia por el asesinato del comisario de la PDI y se encuentren los responsables. Terrible, terrible lo sucedido ahí en la Comuna de la Cisterna. A ver, en un primer instante la PDI habló de atentado, se manejaba la hipótesis de una posible encerrona para simplemente, digo simplemente, es algo que ya hemos naturalizado, porque todos los días hablamos de portonazos y encerronas, y ha pasado ya en reiteradas ocasiones en que los delincuentes se encuentran de sorpresa con funcionarios de la PDI, carabineros, en que muchas veces ellos usan su arma de servicio para repeler el ataque, pero en esta ocasión todo indica, Rita, de que hay algo más, porque incluso en las imágenes de las cámaras de seguridad que se dieron a conocer, hay un delincuente que aparece en la escena y comienza directamente a disparar, algo que no es tan propio de las encerronas. ¿Cómo ha empezado, Rita, a decantar todo este asunto? ¿Cuál es la hipótesis que cobra más fuerza a esta hora? Claro, no se puede descartar nada, porque como yo te decía al comienzo, Roberto, uno de los delincuentes le habría gritado que iban a buscar lo que estaba pedido, y eso es lo que también se está investigando, si es que acaso esto es un crimen por encargo, algún ajuste de cuentas, la verdad es que la investigación todavía es muy preliminar, es muy inicial, por lo tanto todavía no se puede descartar nada. Lo que ayuda mucho aquí son las cámaras de seguridad y eso también apunta ya a una persona en particular que la policía de investigaciones maneja su nombre, maneja también su domicilio, seguramente esta persona ya está escondida, pero la están buscando. Por eso es que ayer, de inmediato y en un primer momento, se comenzaron las diligencias, por ejemplo, en la comuna de La Granja, donde en horas de la noche, de hecho en el límite de la comuna de La Granja con La Pintana, se encuentra un vehículo que sería en el que se habría trasladado la persona que percuta estos disparos, Roberto, pero el auto estaba abandonado. Evidentemente ya fue decomisado, se están haciendo los peritajes correspondientes para también poder dar con la información que entregue el vehículo y si concuerda con el nombre que maneja la policía de investigaciones, nosotros no vamos a entregar tampoco ese detalle para resguardar la investigación, pero lo que sí se maneja al momento es que se está buscando a una persona, Roberto, que ese día quien emite y percuta estos disparos que finalmente dan muerte al comisario Daniel Valdés Donoso. Rita, vamos a sumar a la conversación a Cristian Llávar. Cristian, tú trabajaste en la PDI, me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. ¿Qué dice tu instinto? ¿De qué se trata este caso? Hola, Roberto. Hola, Rita. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, desde la hora de la noche, ¿verdad?, pudimos escuchar esta lamentable noticia. Está de luto la institución. Hoy día estuve hablando con funcionarios que conocieron a Daniel, que fueron jefes de Daniel, una muy buena persona, ¿verdad?, muy tranquilo, muy allegado a su hijo. Entonces, la explicación, y obviamente, como decía Rita, ninguna hipótesis se puede en estos momentos dejar de lado. Lo que sí yo me atrevería a decir, de que efectivamente es un homicidio, cobarde, de verdad, dirigido hacia una persona, ya descartando algún tipo de portonazo o algún tipo de delito, sino que más bien un disparo certero. Él iba con instrucción a esta persona que cometió este horrendo asesinato, y cobarde asesinato, porque ni siquiera el funcionario estaba en disposición de poder repeler, ¿verdad?, estos disparos que le da este delincuente, iba con un objetivo, un objetivo claro, que era asesinar, ¿verdad?, en este caso, a Daniel y huir. Y si no ha sido atrapado hasta estos momentos, Roberto, también me atrevería a decir que tenía un plan de fuga, un plan de acción, ¿verdad?, donde iba a huir y gente que en estos momentos lo está apoyando, que obviamente tendrán que también enfrentar a la justicia como encubridores o cómplices por estar prestando apoyo a este delincuente que está huyendo de la justicia en estos momentos. Cristian, tengo muchísimas preguntas para hacerte, sobre todo porque me da la impresión, corrígeme si estoy errado o tal vez tú como exfuncionario de la PDI o la misma gente de la PDI nunca lo va a reconocer, pero me da la impresión que cuando se atenta contra la vida de un funcionario de la policía, las labores de búsqueda son muchísimo más intensas. Se entiende la gravedad del tema, se entiende la gravedad que implica el hecho de atacar a un funcionario policial y en este caso me da la impresión y no me cae la menor duda de que los esfuerzos se van a redoblar para encontrar cuanto antes a este delincuente. Sí, efectivamente, Roberto, si fuese así y si fuese la hipótesis de que esto fue un atentado solamente por el hecho de ser un policía o un agente del Estado, es una situación gravísima. ¿Por qué? Porque se está atentando contra la institucionalidad del país, no solamente contra un policía. Por eso es muy importante establecer cuál fue el móvil, capturar a él o los autores de este cruel asesinato, este cobarde asesinato y ver cuál fue el móvil. En estos momentos, ¿verdad?, lo que se sabe y lo que ha trascendido en la prensa, incluso la policía de investigaciones, que está muy hermética en entregar información para dar con estos autores, es de que se habría tratado de un asesinato, ¿verdad?, pero dirigido. O sea, la persona sabía quién era a la persona que tenía que asesinar. Incluso, es más, hay testigos que manifiestan haber escuchado, como lo decía Rita, ¿verdad?, que tampoco, no es algo oficial, pero sí habrían escuchado de que él estaría encargado, antes de realizar los disparos, este delincuente. La siguiente pregunta es para los dos. Para ti, Cristian, pero primero quiero escuchar a Rita, a ver si sabe algo al respecto. Me imagino que la investigación parte conociendo en qué casos está implicado o qué casos está investigando Daniel Valdés. De ahí podría derivar la hipótesis de quién estaba interesado en terminar con su vida. ¿Se sabe algo al respecto, Rita, acerca de las investigaciones que estaba llevando a cabo este comisario de la PDI, que podrían dar pistas sobre quién finalmente ejecuta o sobre quién manda a matar a Daniel Valdés? Sí, es importante el punto que menciona Roberto, porque él pertenecía a la BIDEPRI, brigada de delitos de propiedad intelectual. Además, era un OPP, oficial policial profesional. O sea, él ingresa a la policía de investigaciones ya con una profesión previa. Él era ingeniero, de hecho, antes de ingresar a la policía de investigaciones era ejecutivo de cuentas en un banco. Luego ingresa a estudiar y es ahí donde tiene la opción de ingresar a la escuela de investigaciones, pero un periodo más acotado, ¿verdad? Y también sale ya con el grado de subcomisario y luego asciende al grado de comisario. Por lo tanto, las investigaciones que él llevaba, Roberto, y nosotros en otras oportunidades hemos dado cuenta de lo que sucede, por ejemplo, en el barrio Meix, de cuando se decomisan ciertas bodegas por haber hecho plagio, por decirlo de alguna manera, de ciertas marcas de lujo y esas se desbaratan, lo que, por supuesto, tiene detrás unas bandas muchísimo más grandes dedicadas también a otros ilícitos. Y en esto también me podrá ayudar Cristian, Roberto. Por eso también es importante el punto que tú mencionas, la brigada a la que él estaba enfocado. Y, por cierto, tendría que tener algo que ver, pero, por supuesto, esto son especulaciones que hacemos nosotros en base a la información que manejamos. Pero, tal como decía Cristian, también la investigación ha sido muy hermética para no dar mayores antecedentes a las personas que se están buscando y, por cierto, no dar pie tampoco a que puedan escapar de la acción policial ahora, Roberto. Cristian, esto es importantísimo para empezar a desentrañar y empezar a guiar un poquito la investigación de este caso. Perdón. Te pregunto, Cristian, estoy errado si te digo que hay brigadas en donde los efectivos de la PDI están más expuestos que otros colegas. Es decir, me refiero, me da la impresión que un funcionario de la PDI que investiga temas de droga tal vez está más expuesto a este tipo de crímenes que alguien que está en la brigada de delitos de propiedad intelectual. ¿O me equivoco y la peligrosidad es la misma? Sí, Roberto, te contesto inmediatamente. La peligrosidad es la misma. Cuando una persona ingresa a la policía de investigaciones, ¿verdad?, nos entrenan para ello. Yo, por ejemplo, en mi carrera policial tuve muchas amenazas de muerte y trabajé en unidades operativas, ¿verdad? Pero todos los funcionarios y todos los policías que me están escuchando en estos momentos, carabineros, la policía de investigaciones, que ejerce una función policial, una persona que es detenida nunca va a quedar, ¿verdad?, contento con el procedimiento o nunca va a quedar conforme con su detención. Hay amenazas de muerte, hay funcionarios que se han cambiado de domicilio, hay funcionarios que se han cambiado de ciudad, que han tenido que sacar a sus hijos del colegio. Es una constante amenaza y, obviamente, es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestra protección y sabemos llevarla día a día. Es un riesgo, ¿verdad?, que cada policía conlleva en el ser. Pero, mira, y recién me comentaban varios colegas que, por favor, lo dijera al aire, que no hay miedo por parte de la policía. El asesinato, cobarde Daniel, refuerza el compromiso con la ciudadanía en combate contra el crimen organizado. Acá la policía está cada día más fuerte, la policía de investigaciones, carabineros de Chile en la lucha contra el crimen organizado. Y esto no es de que la policía dé un paso hacia atrás, al contrario, fortalece las coordinaciones entre agencias del Estado para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país. Cristian, tú me decías que era habitual en tu carrera como detective de la PDI convivir con amenazas. ¿Cuándo hay que tomarle el peso a esas amenazas? Siempre uno toma los recuerdos, Roberto, en cuanto a no realizar el mismo tránsito. Mira, muchas veces los detectives, ¿verdad?, se quedan en el mismo lugar o en el mismo barrio. Y también me atrevería a decir que tal vez Daniel, por vivir solamente en ese sector, era una amenaza para algunos grupos, ¿verdad? O personas o narcotraficantes que quieren tomarse lugares incluso o sectores de nuestro país. Entonces, muchas veces cuando hay un detective o un policía que vive en un sector determinado, los vecinos se sienten confiados, se sienten, digamos, a salvo, porque uno presta esa ayuda policial. Y como nos decía un vecino en la nota de Rita, ¿verdad?, claramente los delincuentes también de ese sector sabían que él vivía ahí. Claro. Rita, ¿hay algún antecedente de parte de la PDI acerca de eventuales amenazas que habría recibido Daniel en los días anteriores o en los meses anteriores? No, Roberto. Aparentemente esa situación no se había generado aquí. Este ataque fue sorpresivo y por eso también lo pilla de improviso. Cuando él estaba afuera de su domicilio, estaba regando las plantas, una acción muy cotidiana, estaba en su día libre. El vehículo estaba justamente afuera, también a unos metros de su casa. Por eso en un primer momento se hablaba de este portonazo o encerrona que se descarta posteriormente por el propio director de la Policía de Investigaciones, Roberto. Y claro, mencionando también lo que hablaba Cristian, los vecinos se sentían muy seguros porque él siempre les decía cualquier situación que lo amerite, llámenme, yo estoy aquí para ayudarlos. Le aconsejaba a los vecinos que en su mayoría eran adultos mayores y la reja estaba muy baja, suba la reja para no exponerse. O sea, él estaba muy pendiente de la seguridad también del barrio. Él había vivido ahí en su infancia, Roberto, se había ido luego cuando se casa, él se separa y hace unos cinco años aproximadamente vuelve al barrio porque además a una cuadra de ese lugar viven sus padres que también son adultos mayores. ¿Y lo hace para qué? Para acercarse a ellos, estar por supuesto pendientes mucho más de sus padres que yo mencionaba son adultos mayores y por cierto también de los vecinos. Eso es lo que mencionaban ellos. Ahora, esta situación, por cierto, Roberto, que alertó al gobierno, es una situación que los preocupó en demasía. De hecho, llega la ministra del Interior hasta el sitio del suceso para conversar con la propia familia, con la pareja de este comisario. Es una situación que generalmente no se da porque hemos visto cuando hay funcionarios de carabineros o de la Policía de Investigaciones heridos que se acercan hasta el centro asistencial por parte del gobierno para visitarlos con, por supuesto, también el director de una de las dos instituciones, dependiendo del caso. Ahora, la ministra llegó hasta el sitio del suceso, ahí entregó las primeras declaraciones. Ella fue más cauta, ¿verdad?, en decir lo que se manejaba en ese momento. Pero también esta mañana tuvo palabras para esta situación. El presidente de la República, Gabriel Boric, no fue un punto de pensa convocado, pero sí, él estuvo abierto para conversar con los medios y responder. Respecto a este caso, los invito a ti, a las personas que nos están viendo, y a Cristian, a que revisemos esas declaraciones, Roberto. Es, por supuesto, doloroso, desgarrador, absolutamente inaceptable. Sé que el fiscal nacional también se comunicó con él. Ya hay una línea investigativa. Vamos a agotar todos los recursos para perseguir a estos delincuentes. Este asesinato en la cisterna no va a quedar impune, va a haber justicia. A esta gente que cree que puede atentar contra los ciudadanos honestos, contra las policías, les decimos que no se los vamos a seguir permitiendo. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Así que la PDI cuenta con todo nuestro apoyo. Le he expresado mis condolencias, tanto a los funcionarios, la ministra del Interior estuvo ayer en el hospital Barros Luco, junto con la familia. Es una cuestión muy desgarradora y quiero que sepan los ciudadanos de nuestro país que estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto no siga escalando. Bien, este asesinato no va a quedar impune, decía el presidente Gabriel Boric. Justo en momentos en que el debate por la seguridad en nuestro país está en el momento tal vez más polémico. Hay una famosa mesa de seguridad que se ha dilatado, donde las distintas partes, los distintos sectores políticos, finalmente aún no se sientan a debatir un tema tan urgente que en distintas encuestas los chilenos han dicho que es tema prioritario, el tema de la seguridad en nuestro país. Ya vamos a estar hablando de eso y también la reacción que ha tenido en el Congreso porque hay parlamentarios que quieren presentar un proyecto de ley para endurecer las penas a quienes ataquen justamente a funcionarios policiales. Cristian, mira, podemos poner a pantalla completa las imágenes de las cámaras de seguridad que están justo acá abajito, claro. Estas imágenes me imagino que ya las viste varias veces, Cristian. Me gustaría analizarlas contigo. Son algunas de las imágenes dadas por las cámaras de seguridad ahí en la comuna de La Cisterna donde se produjo este hecho, donde se puede ver que este delincuente llega y finalmente percuta el arma. ¿Qué conclusiones sacas cuando ves estas imágenes? Porque al menos en esas imágenes da la impresión que después sabemos que se acercan y le roban el arma de servicio. Claro, necesitan armas los delincuentes y por eso estaban interesados en poder sacarle el revólver que mantiene el funcionario. Pero, ¿qué conclusiones sacas tú, Cristian, al ver estas imágenes? Sí, Roberto. Bueno, ahí como podemos ver en las imágenes, claramente el tirador tiene un objetivo claro. No es una ráfaga, ¿verdad?, al aire, no es una ráfaga de disparo, sino que iban con un objetivo claro, con una arma que se puede apreciar automática. Los vecinos incluso hablan de 15 disparos, ¿verdad?, en un corto periodo de tiempo y posteriormente se acercan para robarle, ¿verdad?, su arma de servicio. Entonces, claramente podemos decir que sí había un objetivo y sí querían, ¿verdad?, lograr lo que hicieron, lamentablemente, el asesinato de un agente policial. Hay que ver cuál es la hipótesis, cuál es el vínculo, cuál es lo que sigue en estos momentos y ver qué sería, por qué fue el móvil, cuál sería el móvil que ocasionó que este delincuente, avesado delincuente, que como decía Rita, obviamente no se ha entregado su identidad para lograr dar con el paradero a esta persona, pero sí sabemos que ya tiene antecedentes policiales y que tendría, ¿verdad?, incluso antecedentes por homicidio. No es una persona, no es un delincuente común, no es una persona que nunca había empleado un arma de fuego, es una persona que efectivamente sabía lo que hacía. Entonces, por eso, si esto llegase a ser, Roberto, lo que nosotros venimos hablando desde la noche, si llegase a ser un atentado contra un agente, un Estado, y contra la institucionalidad del propio gobierno, sería muy grave, porque estaríamos hablando del primer funcionario asesinado en estas condiciones, ya sea por encargo o sea porque una banda criminal, ¿verdad?, quiso cometer este atentado para ya sea tomar un territorio o para mandar una señal, ¿a quién?, a las policías o al gobierno en este caso. Por eso, ojalá que no sea esta hipótesis de que fue un atentado directo contra un agente del Estado. Cristian, es muy, muy preocupante lo que estás planteando y en las próximas horas y en los próximos días vamos a tener más certeza sobre justamente el móvil, sobre si el ataque fue directamente a matar a Daniel Valdés. Ahora te quería preguntar, Cristian, obviamente la investigación yo creo que va a empezar determinando en qué tipo de investigaciones estaba metido este comisario de la PDI para ver quién era la persona interesada en terminar con su vida. Ahora bien, si se determina el autor intelectual de todo esto, la persona que quería ver sin vida a Daniel Valdés, ¿cuál es la posibilidad de que esa misma persona haya sido la que finalmente llegó al lugar y disparó? O acá podemos estar hablando de un crimen por encargo. Yo me atrevería a decir, Roberto, que podría ser un crimen por encargo, ¿verdad? Pero es parte de la investigación. Es lo que se está investigando, lo que se va a investigar una vez detenida esta persona, que lo más probable es que su captura sea inminente en los próximos minutos, en las próximas horas. Está la policía, las fronteras están reguardadas, ¿verdad? Ya saben la identidad de este posible atacante y, por ende, su captura sería inminente. Ahora bien, si fue un crimen por encargo, habría que ver, como tú dices, las investigaciones que estaba llevando Daniel, porque claramente son investigaciones complejas. La brigada de delitos económicos, la brigada de delitos contra la propiedad intelectual, son investigaciones de largo plazo, son investigaciones donde hay gran cargamento de incautaciones. ¿Verdad que lo hemos visto en nuestro puerto? Lo hemos visto en algunos locales muy grandes, camiones, ¿verdad? Toneladas, incluso de ropa que no es de marca, de juguetes falsificados. Que eso es la unidad que veía Daniel, digamos, o las investigaciones que veía Daniel. Sí. Acá, cuando hablamos de crimen por encargo, podríamos estar hablando directamente de un sicario, a quien yo voy y le pago para que mate a una persona. Sí, efectivamente, recordemos, Roberto, que nosotros también lo hemos hablado varias veces en el programa, hemos hablado de que en algunos países, incluso las bandas organizadas de narcotraficantes, colocan precios, ¿verdad?, para la muerte de un agente del Estado. O sea, ellos pagan para que cualquier persona, cualquier delincuente pueda asesinar un policía o un fiscal o un juez. Y lo hemos visto en países, ¿verdad?, como Colombia, como en México, con estas bandas organizadas de narcotraficantes que han puesto valor al asesinar a un agente del Estado. Cristian, tal vez va a sonar un poco dura la pregunta, pero en el escalafón de estos sicarios, a quienes uno le paga por terminar con la vida de alguien, ¿existe una lista de precios? Es decir, ¿sale más caro mandar a matar a un funcionario de la PDI que a una persona común y corriente? Cuando los oficiales son diligenciadores o llevan casos complejos, siempre, ¿verdad?, yo te pongo el caso de los agentes de la DEA o la gente del FBI, cuando un funcionario trabaja en una unidad operativa, como es esta unidad o cualquier otra unidad, pero claramente más exposición tienen los funcionarios que trabajan en crimen contra el crimen organizado o contra el gran narcotráfico. Ellos tienen muchas más amenazas de muerte y obviamente tienen que resguardarse más por lo que le puede pasar, pero efectivamente las amenazas siempre están, pero nunca habíamos llegado a ver a este nivel, ¿verdad?, de que una persona o alguna organización criminal le pagara un sicario para matar a un policía. Eso es lo grave de esta situación, ojalá sea otra hipótesis, ojalá no sea esta hipótesis que solamente por haber sido policía le hayan provocado este asesinato o por alguna investigación que él llevaba a cabo, ¿verdad?, y eso en materia de la investigación, Robert. Bien, da la impresión que cada vez son más sofisticados los criminales, los delincuentes en nuestro país, y eso es muy preocupante. Gracias, Cristian, por toda la información. Te interrumpo, Cristian, porque ya está saliendo el cortejo fúnebre y el servicio médico legal, Rita. Exactamente, nos da la señal porque va escoltado por carabineros en el equipo motorizado, ¿verdad? Ya vemos cómo comienza a salir la carroza para luego el cortejo, seguir, como decíamos, hasta la escuela de investigaciones. Nos habían confirmado hace un rato cuando ya había entrado la carroza y que esto podía demorar entre unos 20 a 30 minutos. Se cumple el tiempo que se nos había señalado y tal como vemos en imágenes, ya comienza a salir la carroza desde el servicio médico legal. Vemos justamente aquí afuera que hay varios vehículos de la institución que, por cierto, van a seguir esta carroza y también está bloqueado el paso aquí en Avenida La Paz para que no tenga interrupciones. Los vehículos no pueden avanzar en este momento. Por eso también ya presentíamos que esto iba a ser en poquitos minutos porque la interrupción del tránsito no se puede prolongar por mucho más. Vemos cómo va saliendo la carroza que viene ahora. Luego de esta camioneta es la que corresponde justamente al cuerpo del comisario Daniel Valdés que va a emprender rumbo hasta la escuela de investigaciones, como habíamos dicho, donde se va a realizar el velorio de manera privada. No hay acceso a la prensa. Ahí va a estar entonces la policía de investigaciones, sus compañeros, su familia también, que lo van a acompañar, que lo conocieron en vida y seguramente sus más cercanos que van a llegar a despedirlo. Vemos cómo va saliendo a esta hora del servicio médico legal. Como yo les decía, se baja en este momento un funcionario que hace el cambio justamente con otra persona para luego salir entonces desde el servicio médico legal rumbo a la escuela de investigaciones donde se va a desarrollar entonces el velorio del comisario Daniel Valdés. Ahí vemos cómo va ya saliendo de Avenida La Paz, de fondo el cementerio general, Roberto. Y como quería mostrarte entonces, si Germán me acompaña con la cámara, comienza ya a dar el paso a los vehículos, ya que estuvo cortada por unos minutos la calle para que pudiera avanzar sin problemas. El cortejo, Roberto, ya a esta hora se habilita el tránsito para los vehículos particulares y ya cuando son las 4 con 23 minutos entonces sale del servicio médico legal el cuerpo del comisario Daniel Valdés. Este cortejo que avanza hasta entonces la escuela de investigaciones donde será el velorio del comisario que fue asesinado anoche en la comuna de La Cisterna, justamente afuera de su domicilio. Sí, a esta hora, mientras los restos del comisario Daniel Valdés se dirigen hacia su velatorio, se está realizando una exhaustiva investigación para dar cuanto antes con el paradero de la persona que veíamos en las imágenes disparó en varias oportunidades y finalmente este comisario recibe 4 impactos de balas y pierde la vida. Exhaustiva investigación a esta hora y búsqueda del criminal que terminó con su vida. Vamos a ir a una pausa, Rita. Ya volvemos de inmediato con más detalles de todo.